Soy María y voy a contarte mi experiencia de acompañamiento en un embarazo gemelar que tuve donde en la semana 12 comenzó a ser amenaza de aborto y en la semana 14 se truncó porque rompía aguas con lo cual el diagnóstico y el pronóstico de los médicos era aborto seguro y riesgo de muerte mía por el peligro de pillarme una sexis entonces me hospitalizaron simplemente con el objetivo de que a mí no me pasase nada la experiencia fue muy fuerte porque ahí hubo mucho sufrimiento en un principio por mi vida la verdad es que no temía sentía como que estaba muy cuidada por los médicos o sea que el tema de la muerte mía ni me la planteaba pero sí el tema de por un lado un proyecto truncado que es el proyecto de tener a las niñas y por otro lado la pérdida de unas vidas algo que en esas semanas ya las estaba sintiendo ya no solo es una sensación cenestésica ya era movimiento ya una de ellas se movía en esas semanas con lo cual se me produjeron unos sentimientos un poco contradictorios por un lado todo esto en el hospital claro estuve ingresada bueno estuve de reposo absoluto tres meses desde el primer día con la espada de Damocles del aborto del aborto inminente entonces durante la primera semana de este ingreso los sentimientos eran por un lado yo la sentía dentro de mí pero había mucho temor a ese sentimiento porque me llevaban a irme encariñando y según todos era muerte inminente con lo cual no quería sentirlas pero en ese no querer sentirlas entonces tenía que desconectar de mi propio cuerpo porque sentía mi cuerpo entonces ahí para mí aquello por un lado era como una contradicción y producía sufrimiento pero por otro lado creo que ese registro fue el que me hizo tomar una decisión una decisión que cambió totalmente mi ubicación y mi vida fue la decisión de ellas están dentro de mí, yo estoy aquí, vamos a disfrutar estos momentos y a partir de ahí yo sentía mi cuerpo, la sentía ellas y disfrutaba de eso, intencionaba disfrutar de eso de alguna forma lo de alrededor no era propicio para lo que yo me había propuesto porque diariamente me hacían ecografías y diariamente todo eran malas noticias ya no queda nada de líquido esto es un embarazo inviable la analítica bueno no da muy bien, etcétera, etcétera yo con algunas contracciones pero internamente esa decisión había sido como tan de verdad, tan profunda que me llevó incluso a algo más me llevó a apostar porque iban a vivir entonces ahí me planteé que tenían que vivir que yo iba a hacer lo posible porque viviesen y entonces a partir de ahí el aforismo era la frase que yo me apunté y era como mi aforismo era este embarazo va a ir bien y al principio era como un mantra pues no me lo creía del todo claro como me lo voy a creer pero yo me lo decía y yo decía parece un comecoco y que me da que me lo coma así que me lo coma de otra manera y lo que sí era cierto es que la experiencia es al comérmelo así al decirme este embarazo va a ir bien ya había un poquito de futuro en eso otro que había empezado que era el sentir a las niñas el empezar a hablar con ellas el tocarlas en notar incluso sobre todo Teresa que cuando yo tocaba la parte donde estaba ella ella hacía por donde o sea presionaba mi vientre como si la situación era como si ella respondiese a esa caricia entonces toda esa interacción que se fue dando con este aforismo es como que ya había un poco más de futuro ya no era solo ahora nos sentimos yo la siento ellas me sienten y disfrutamos del momento hasta lo que dure sino que ya es esto va a salir bien poco a poco lo que fue ocurriendo es que me lo fui creyendo o sea al irme lo diciendo iba creyendo que que podía salir bien claro había algo muy importante y es que yo la sentía ellas estaban vivas y entonces esa vida que yo sentía era como que eso era algo dinámico yo sentía que eso tenía futuro me hacían sentir eso o sea que era el aforismo que yo me repetía se iba reforzando un poco con la experiencia que yo iba teniendo de interacción con ellas pasó algo muy curioso bueno aquí pues aparte de los aforismos mi vida era mi cuerpo yo estaba a reposo absoluto en la cama en el hospital entonces mi vida era cuidar mi cuerpo para ellas entonces comer bien mirar lo que comía dentro de que tenía que comer lo que me ponía en el hospital pero bueno cuidar lo que comía hacerme relajaciones para ello estar tranquila hacer alguna experiencia guiada sobre todo la protectora de la vida también hacía visualizaciones de mi útero que mi útero se relajaba y no y no se contraía no estaba tenso o sea como tratando de apoyar un poco ese esfuerzo también que estaba haciendo mi cuerpo no por porque todo fuese adelante visualizaba a las niñas sobre todo visualizaba a la niña de la bolsita rota Victoria y a veces era una visualización muy bonita porque porque la veía jugando dentro de la bolsa sin líquido con el cordón umbilical asomándose por el agujerito de la bolsa rota en fin y eso me hacía como sentir que estaban bien y aparte de que las no las sentía mal dentro de mí también bueno lo que comentaba un poco toda mi vida se centraba en cuidar mi cuerpo hacer este tipo de trabajos música tenía alcancez al lado libros al lado costura al lado que fue cuando me aficioné a la costura porque tenía tiempo para ello el teléfono lleno de moneditas para para hablar con la gente que fue vital en todo este proceso fue muy importante la relación con la gente entonces el contacto por ejemplo todos hacían un aporte muy importante ¿no? curiosamente pues al hablar con amigos que siempre siempre había visitas y telefonazos muchos telefonazos pues incluso me decían pero cómo puedes tener tanta energía si no te mueves si estás en encamada y en tu situación con dolores con y era muy curioso porque yo creo que todo tenía que ver con todo lo que toda la decisión que yo había tomado todo el trabajo interno que estaba haciendo y que yo a pesar de estar sola en una habitación bueno sola estaba con con alguien siempre en la habitación con otro hospitalizado pero yo nunca siempre me sentía conectada con la gente me sentía apoyada y yo me sentía conectada bueno también quería comentar un apoyo que fue súper 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 importante que no lo he comentado fue el de mi pareja por supuesto es que no lo comento porque parece que se da por hecho ¿no? como es tu pareja es el padre de o va a ser el padre de pero fue un apoyo incondicional totalmente incondicional yo estaba ingresada allí no había cama para acompañantes sin embargo ni un solo día dormí sin mi pareja en el hospital dormía en el hospital en una camilla y se iba al trabajo volvía él hacía vida en el hospital trabajo, hospital trabajo, hospital con lo cual la verdad es que el acompañamiento el estar arropada eso es digno de agradecer ¿qué necesitaba? yo creo que necesitaba todo lo que la gente me estuvo dando es que me lo dieron todo necesitaba herramientas internas que me daban necesitaba ánimo que me daban necesitaba desahogarme y venían a verme y yo podía hablar con ellos y desahogarme a veces lloraba a veces reía a veces compartía experiencias bonitas yo necesitaba eso yo necesitaba eso el resto del mundo no me importaba a ver del mundo no me refiero a la gente me robaron el coche me importaba una mierda el coche o sea me daba igual todo lo demás mi casa estaba aquí sola lo que yo de verdad necesitaba era todo lo que la gente me estaba dando para yo sentirme viva y tener fuerzas para seguir para adelante después también ocurrió algo muy curioso os comentaba que te comentaba que todo estaba como en contra y después de todo este proceso el medio empezó ya a dar señales de posibilidades entonces curiosamente pues venía una compañera un ejemplo venía una compañera del colegio que en la peluquería alguien comentaba que conocía no sé quién que había tenido un embarazo gemelar que uno de los fetos murió pero que el embarazo había seguido a término en otra habitación acababan de hospitalizar a alguien que también conocía que es una prima un caso similar o sea lo que hasta ahora los médicos decían que era imposible y y el diagnóstico de muerte de los dos fetos era inminente empezaba a ver desde fuera mensajes de que era posible en la 28 semana me provocaron una me indujeron una cesárea porque la porque a Victoria ya no le llegaba nada de alimento por el cordón umbilical aparte de tener la bolsa rota y en sangre yo estaba al límite de una sexis la experiencia de la cesárea fue de mucho sentido para mí había sido un embarazo donde yo sentía haber colaborado con la vida había sentido la vida dentro de mí supongo que seguramente sea una experiencia que le pasa a todas las embarazadas pero yo tenía mucho tiempo para sentir eso porque estaba de reposo absoluto con lo cual sentía sentía esas vidas dentro de mí y las iba sentiendo como iban creciendo como esos movimientos eran cada vez más intensos como iban creciendo y y no era sólo una pequeña eran dos supongo que se amplifica por lo menos la sensación mía era tremenda de de crecimiento de la vida ¿no? y como todo eso fue avanzando todo ese embarazo la sensación era como como que la vida estaba con nosotras y que nosotros estábamos con la vida que estábamos haciendo un aporte a la vida y la vida nos estaba haciendo un aporte a nosotros entonces en el al nacer era como la culminación de todo ese proceso al nacer las niñas en el al dar a luz yo tenía plena confianza en sabía que iban a la UCIN pero tenía plena confianza en el equipo médico de la UCIN porque que esto es muy importante también la relación con los compañeros hospitalizadas las compañeras hospitalizadas y ya digo no tanto la relación personal mía que no me podía mover como la de mi marido Jesús con los maridos de de otras compañeras de hospital entonces toda esa esa fe que ellas tenían en el equipo médico nos comentaban que eran muy buenos que atendían muy bien a los bebés a los padres que no solo era una atención médica que te apoyaban mucho me hizo confiar plenamente en que mis niñas estaban en buenas manos y y yo no pude verlas hasta un día después me había tirado tres meses sin andar no podía andar me había quedado totalmente los músculos de las penas me habían quedado totalmente flácidos entre eso y la cesárea no podía verlas no podía bajar a la usina a verlas pero la sensación era tremenda un registro de sentido muy fuerte un registro de sentirme totalmente completada llena feliz me dolía me dolía yo no no me dolió o sea me dolía y no me dolía no sentía mi cuerpo igual que hasta ahí había estado sintiendo mi cuerpo porque quería sentirlo quería sentir a las niñas ahí ya no me interesaba sentir mi cuerpo para sentir dolor sentía lo que estaba ya fuera de mí la gente la gente venía a verme y me encantaba compartir toda esa experiencia con ellos ya que me habían apoyado tanto y habían compartido todo lo mejor conmigo y habían apoyado todo ese proceso bueno después las niñas están en la UCIN la UCIN es la unidad de cuidados intensivos de neonatos es decir están en peligro de muerte y cuando yo voy a verlas es cuando yo me di cuenta fue duro fue duro porque hasta ahí parece que todo lo peor ha pasado me parecía o yo sentía que todo lo peor había pasado pero pero no fue así las niñas estaban en riesgo de muerte en la UCIN estaban llenas de cables por todos los sitios tenían tres y cuatro vías cada una entonces el sufrimiento mío tenía mucho que ver con pensar que estaban sufriendo y por otro lado el pensar que podían morir en cualquier momento eso era digamos los 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 momentos peores ¿qué hacía yo? o ¿qué qué hice para por un lado claro yo las tenía mucho cariño y más aún ahora ya las veía antes las las había cogido mucho cariño sin verlas solo con sentirlas ahora las había visto las veía fue una sorpresa fue una sorpresa tremenda ver que eran perfectas para mí fue un impacto ver que eran perfectas porque el embarazo fue una imperfección tremenda todo el embarazo pero ellas eran perfectas tenían todo manos piernas cabeza ojos oídos pero tenían hasta pelo tenían melenas las dos entonces eso fue para mí fue también increíble ¿no? es una sensación de que la vida está por encima de nosotros y por encima de nuestras expectativas y por encima de todo entonces en ese acompañamiento no tanto acompañamiento hacia la muerte porque yo no quería creer que iban a morir si ya había estado luchando en el embarazo para que no muriesen y me había había estado repitiendo ciertas frases y intencionando creérmelas y me las había llegado a creer de que el embarazo iba a seguir adelante en este momento que han nacido yo no podía pensar van a morir ni quería pensarlo entonces mi acompañamiento era hacia ellas para que viviesen y para que sufriesen lo menos posible para que ese tiempo de estar en la incubadora fuesen felices entonces lo que hacía la verdad es que nos daban unas pautas súper interesantes y yo creía que con eso apoyábamos de verdad contribuía de verdad a la felicidad de mis hijas por un lado era el intencionar el intencionar que pudiesen tomar de mi leche la leche al ser una cesárea y al ser un embarazo tan de seis meses de seis meses nada más es muy difícil que suba entonces por mi parte fue todo un esfuerzo intencionar que saliese la leche pero los médicos comentaban que era importante que tomasen nuestra leche para transmitirle todas las defensas y me parecía algo importante eso por un lado por otro lado la UCI permitían estar muchas horas al día a pesar de que estaban no es como una UCI de adultos que te dejan una hora o dos al día permitían estar mucho tiempo y si comentaban los médicos de la importancia de estar allí con ellas porque los aparatos cuando te ibas se notaban bradicardias taquicardias inestabilidad fisiológica grande de los niños entonces tanto Jesús como yo procurábamos estar cuanto más tiempo con ellas mejor ese tiempo que estábamos allí yo creía pensaba y lo sigo creyendo que al hablar con ellos el que te oyesen la voz que habían estado oyendo en mi vientre durante esos otros seis meses les reconfortaba les ayudaba el olor el tacto entonces todo el apoyo y el acompañamiento seguía esa línea a Teresa no la dejaron no la dejaban tocar a Victoria no la dejaban tocar menos porque se inestabilizaba mucho se movía mucho es como si se pusiese nerviosa tenía muchos aparatos tenía más aparatos que Teresa y y Teresa no Teresa al revés la tocabas y notabas que si estaba despierta había momentos que al tocarla se dormía le cantábamos nanas les contábamos cuentos su padre le contaba hasta las noticias diarias porque sabíamos que ellas no entendían de cuentos ni de canciones ni de noticias pero si sabíamos que entendían de un tono de voz de unos sonidos que tenían ellas ya grabados como placenteros una experiencia así muy positiva aquí fue cuando a Teresa me la dejaron coger un par de veces entonces se llama el método canguro entonces con el pecho solo con sujetador para que esté el niño en tu pecho piel con piel como si estuviese en el útero o más parecido al útero que una incubadora permiten eso arropadito con mantas para que tenga mucho calor recuerdo que cuando la estaban sacando la iban a sacar de la incubadora yo me emocioné mucho y pensé que iba a romper a llorar y explosionar pero la oí llorar y parecía un gatito porque era muy chiquitita pesaba 890 gramos y era como el sonido de un gatito entonces dejé de pensar en mí en mis emociones y mis no emociones y al pensar en ella en que no llorase se sintiese bien y ponerla en el pecho fue impresionante porque fue simplemente ponerla en el pecho en el mismo momento de estar en el pecho dejó de llorar totalmente y se quedó dormida se quedó totalmente dormida bueno esto es como muy maternal pero bueno yo lo sentí así cuando dejé a Teresa en ese momento yo ya no me pude poner la ropa todo estaba mojado de leche es decir para mí eso también era fue un impacto o sea la interacción la relación o la interacción entre algo que está fuera de ti una vida que está fuera de ti y lo que pasa en tu cuerpo siguen pasando cosas en tu cuerpo algo que está una vida que está fuera de ti produce produce un cambio en ti como es esto que suba tu leche simplemente por por el contacto físico un contacto muy un pequeño contacto físico o un o un lloro todo esto me seguía ahora afirmando el registro la sensación de que curiosa es la vida no sé muy bien cómo explicarlo de esa interacción entre es un registro de sentido de la vida no sabría explicarlo muy bien que no tiene que ver contigo y si tiene que ver contigo como que yo formo parte de la vida y la vida está conmigo también con nosotros hablo de mí porque esto me pasó a mí pero con nosotros porque el momento en el que entrábamos a la sala de lactancia a intentar sacarnos leche que parecíamos vacas allí con los aparatos para que nos saliese una gotita de leche pues era un momento de mucha interacción entre nosotras era un momento de mucha comunicación era un momento de apoyo era un momento de vínculo de lazo de ayuda de sentir que no solo nos importaba nuestro hijo nos importaba también el otro hijo y el otro y el otro la vida de todos y y eso era un momento eran momentos muy bonitos Teresa tenía una sexis por la falta de defensas había pillado una sexis tenía tres bacterias en sangre y ese era el riesgo porque había estado tres veces a punto de morir los antibióticos no le hacían nada ningún antibiótico de todos los que iban probando y Victoria paradójicamente iba mejor a pesar de los pesares a pesar de estar entubada a pesar de tener un pulmo muy pequeño a pesar de tener sus pierdecitas torcidas a lo largo de de todo este proceso de de acompañamiento desde el embarazo hasta el nacimiento de las niñas hasta la muerte de Victoria se me repite una una experiencia de de dualidad en cuanto a los bueno a los hechos que son como totalmente contrarios y a los sentimientos que se producen en mí es decir por ejemplo una de las ecografías que me hicieron me hacían ya os he comentado te he comentado diariamente al principio y luego cada dos días luego cada semana lo más tarde que me hacían eran cada semana en una de esas ecografías me confirmaron que la el feto del que no tenía la bolsa rota era niña y del otro feto no querían decirme nada ni lo veían ni querían decirme nada porque seguían sin verlo viable bueno entonces ahí en ese momento mi alegría fue tremenda porque no es por el hecho de que fuese niña o fuese niño o fuese travesti es porque estás sintiendo unos seres vivos dentro de ti que sabes que van a ser futuros seres humanos y pero no les ves no les conoces si les conoces porque les sientes no les pones rostro ni cuerpo y al saber ya el sexo para mí fue como ir completando ir imaginando más sobre saber más sobre ese ser vivo y sentí una enorme alegría pero a la vez la dualidad es que a la vez sentía mucha tristeza de no saber nada positivo sobre el otro feto sobre Victoria fue muy curiosa esta experiencia porque al contárselo a mi pareja cuando me preguntó qué tal en la ecografía yo ponía la mano en la zona donde estaba Teresa y decía cosas bonitas expresaba mi alegría es niña es niña y ponía la mano en la zona donde estaba Victoria y decía no dicen nada no saben nada no creen en ella entonces esa dicotomía o esa esos sentimientos tan diferentes tan opuestos alegría gran alegría mucha tristeza en el mismo momento se me fue repitiendo en distintos momentos de este proceso en el momento que comentaba antes cuando Teresa estaba a punto de morir por la sexis que no encontraron el antibiótico y Victoria iba mejorando según el diagnóstico según el diagnóstico de los médicos y el pronóstico que tenía iba mejorando volvió a pasar Teresa casi acaba de morir Victoria mira la que linda cuando entraba a verlas estaba pletórica dentro de podéis imaginar dentro de los cables y todos los zapatos que tenía y el y el último momento que llegó a pasarme esta dualidad fue en la cuando murió Victoria más que cuando el momento de su muerte al día después de la muerte de Victoria Victoria muere y y bueno no os podéis imaginar mi dolor fue tremendo ¿no? pero curiosamente emocionalmente emocionalmente estaba destrozada porque no paraba de llorar pero pasó algo impresionante y es esa experiencia ese registro que comentaba anteriormente que la gente me arropaba que yo sentía que estaba arropada protegida lo sentí igual pero desde dentro había algo que me estaba acompañando no sé definirlo no sé la vida supongo la vida yo lo llamo la vida pero podemos llamarlo X si queremos ese algo me daba fuerza para para seguir allí ese día estar con Victoria hasta que nos la quitaron de los brazos recibir a los a los amigos que llegaban a saludarnos abrazarnos algunos estaban casi peor que yo yo no paraba de llorar y la sensación que daba afuera yo no sé qué sensación daba no quería que la gente se apenase de verme llorar porque la sensación que tenía dentro no se correspondía con la emoción que había afuera era una sensación era una sensación de sentido de de que la vida estaba conmigo y que la vida seguía con nosotros y la vida me estaba apoyando en ese momento más que más que ninguno de los demás momentos de mi vida y de todo el proceso este bueno una anécdota pero que me parece importante de este día es y aquí sigo viendo esa relación entre lo que pasa afuera y lo que pasa con mi cuerpo acaba de morir Victoria yo ya te he comentado que me sacaba leche por las niñas salía poquita pero salía no es fácil no es fácil que salga leche nos salía muy poquitas madres de niños prematuros poquísimas dos o tres de de decenas y ese día muere Victoria en mi cabeza en mi lógica como ser humano un susto un disgusto que puede producir que se te corte la leche y en casa esperando a los amigos para hacer la ceremonia llenaba botes de leche con lo cual para mí había como una concomitancia entre lo interno y lo externo la vida estaba conmigo yo me sentía protegida acompañada yo y los demás y toda la gente que estábamos ahí en todo esto y mi cuerpo produce más o sea mi cuerpo responde positivamente paradójicamente ante un shock ante un dolor porque yo sentía sentía dolor mucho dolor por la muerte de Victoria de hecho no pude dormir en toda la noche al día siguiente y a partir de ese día ocurrió algo tremendo también de sentido para mí y para hablo de para mí pero yo creo que esto le sirvió a toda la gente que acompañó en el proceso fue que ya te he comentado que a Teresa nos daban con el antibiótico entonces nos dijeron ese día que no recuerdo bien si fue ese día o el día o el día antes a que muriese Victoria porque no creo que se les ocurra y se les ocurra el día que murió Victoria a los médicos que ningún antibiótico le estaba haciendo efecto a Teresa que ya si no le daba bien el cultivo que le habían pedido que tardaba unos días solo quedaba un antibiótico que producía enanismo para probar por probar y al día siguiente de la muerte de Victoria estaban los resultados del cultivo se había erradicado la sexis y a partir a partir de ese día a partir de ese día todo eran buenas noticias de Teresa esto me emociona mucho porque porque tengo dos interpretaciones una es como si Victoria toda la energía toda la vida de Victoria se volcase en Teresa y otra es como si la vida quisiese compensar toda esa pérdida y quisiese seguir apoyando con todas sus fuerzas a partir de ahí al día siguiente le quitan el respirador al día siguiente le quitan la cepada al día siguiente le quitan no había cada día había una buena noticia siempre había buenas noticias y nunca más hubo ninguna noticia más de retroceso en en el proceso de recuperación de Teresa durante todo ese mes siempre había habido malas noticias diariamente en síntesis porque creo que un poquito he ido comentando ha sido una experiencia de sentido muy fuerte muy fuerte de conexión muy fuerte con 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 algo que nunca había sentido con es como es la confirmación por experiencia de que existe algo más que algo más que lo que vemos con estos ojos lo que veo con estos ojos y lo que siento con este quizás trascendencia esa experiencia y la experiencia de nosotros no considero que esto haya podido salir adelante sin el apoyo el apoyo la conexión la unión entre tanta gente que que me ha estado acompañando yo he acompañado a las niñas pero mucha gente me ha acompañado y las ha acompañado en todo en en todo este proceso para para que para que para que estén vivas o para que esté viva Teresa y una experiencia de amor muy importante también muy importante el vínculo entre Teresa y yo es muy fuerte es muy fuerte de siempre desde pequeñita y con vínculo no me refiero a ñoñez me refiero a a consentir no hay entendimiento me refiero a entendimiento a veces nos entendemos solo con mirarnos muchas veces yo creo que siempre hay mucha conexión y hay mucho amor mucho amor y creo que no es no solo hacia ellas he sentido mucho cariño hacia toda hacia la gente me he sentido muy acompañada muy apoyada y hacia la vida la comunicación ha sido muy importante el tema de las creencias con los aforismos creer que se puede hasta lo imposible de hecho el médico dijo que había que escribir un libro que esto era un milagro creo que nunca lo escribió pero sí que había que escribir un libro que era imposible no se había dado ningún caso de un embarazo gemelar incluso sin ser gemelar con bolsa rota en la semana desde la semana 14 que siguiese adelante entonces el tema de las creencias creo que es importante creo que es muy importante porque si a mí me hizo luchar por luchar por ello y el tema de la decisión tomar decisiones que tú veas que tienen que ver con registros válidos porque son muchas las situaciones de las que la vida nos pone como situaciones que nos pueden hacer hacer cosas contradictorias son situaciones difíciles esa sería la palabra son muchas situaciones difíciles que entonces podemos hacer actuar contradictoriamente o unitivamente entonces el tema ahí de de la decisión es importante y creo que que fue tuve la suerte de elegir bien de elegir apostar por la vida de de las niñas y luchar por ello incluso planteándome que a lo mejor podía no vivir en el embarazo cuando estaban dentro de mi vientre y planteándome bueno que me quiten lo he bailado lo que hayamos disfrutado mientras entonces eso es algo válido porque si es cierto que había algunas madres en neonatos que debieron de vivir algo parecido a lo mío pero reaccionaron de otra manera otras no otras estaban ahí como yo porque no iban casi a ver a su pequeño supongo que era por esos temores que yo comento que me pasaron a mí que yo también experimenté el temor a encariñarme y que luego se muera el temor a entonces claro ante eso puedes optar por eso vale pues entonces me alejo desconecto pero no deja de ser una contradicción ¿no? ¿no?